Contratar a DSL más 25% de descuento en las llamadas desde tu móvil, aún mejor. Aprovecha esta oportunidad única y contrátalo ya. Movistar, compartida la vida es más. Contratar a DSL más 20 de incobordiento de descuento en las llamadas desde tu móvil, aún mejor. Aprovecha esta oportunidad única y contrátalo ya. Movistar, compartida la vida es más.